Técnica, ¿no? Es correcto. 6 mil beneficiarios de la región. Por lo menos 6 mil beneficiados. Tenemos noticias de parte del gobierno del estado que puede concretarse en este año. Puede ser en el mes de mayo o probablemente septiembre con el inicio del primer cuatrimestre de un proyecto además largamente soñado por los ciudadanos de Otsolotepec por lo menos en los últimos 30 años.